Sigo tus huellas, pero no puedo encontrarte sin oír tu voz Mientras me ahoga el silencio, tu olor es como oxígeno Tengo sed de tus besos, jamás encontraré a quien me dé lo que me dijiste Cada despertar, yo solo en esta cama, otra noche más Que voy a pasar llorando, mi sol vuelve a darle color Esta triste vida, la lluvia me acaricia La piel como antes tú lo hiciste Dime qué puedo hacer por volver a estar entre tus brazos Mi corazón pregunta, ¿por qué no vienes a llenarlo? Recuerda aquellas veladas de amor Tratemos de que anda otra vez la pasión Quisiera poder ser como el mar Que te moje abrazando Vuelve a mí, ya no soy ese escorpión Que se muere matando Dime qué puedo hacer por volver a estar entre tus brazos Mi corazón pregunta, ¿por qué no vienes a llenarlo? Recuerdame O moriré Sin tu amor Siempre te amaré Gracias por ver el video